Hola Fernando, soy José Castillo, quiero participar en el concurso de mi DNI 2016. Duerme para ti soñar con la noche que te extingo, no te miento cuando te digo que este amor es de verdad. Te quiero tan importar lo que la historia decida, que por ti daría la vida, nunca vayas a olvidar. Fernando, soy José Castillo, mi DNI 2016. Gracias Fernandito, quiero participar en el sorteo.